¡Oh, my God! 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 ¡Ay, qué chula! Está muy bonito. Creo que ahí se ve muy bonito. Es que aquí está el... ¿La opción, no? No, yo creo que más, porque... ¿Ah, tú crees? Sí. ¡Salud! ¡Aquí! ¡Hola, fantásticos! Yo soy Mar. Yo soy Bre. Yo soy la Jean. Y nosotras somos Bloqueras Fantásticas. Hoy vamos a vivir la experiencia de la Navidad en el clóset. ¡Vámonos! No esperaba esto. ¿Y ustedes? Tenemos regalos, adornos, arbolitos. Sí, tenemos comida y tenemos retos. ¡Lo que nos encantan! ¡Sustos que dan gusto! Como no podemos pasar en un clóset vacío sin adornos, gastamos solamente 500 pesos. ¡Sí! Y claro, obviamente, nada más en adornos. La comida y los regalos fueron aparte. A eso se le llama estrategia. Acompáñenos a mostrarles toda la decoración. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Tenemos estas bolsitas. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué pincuina! ¡Ay, qué pincuina! ¡Un clásico! Es para guardar. Aquí tenemos la comida. ¡El arbolito! ¡Eres la barra de son las que tenemos las luces! ¡Sí! ¡Vamos a decorar el arbolito! ¡Nuestro manzón! ¡Ay, qué bonito! ¡Belido! ¡Torales, la tía! ¡Torales, papá! Y tenemos nuestros... No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¡Y tenemos nuestros restos! Bueno, con esto vamos a jugar a ver qué pasa. ¿Qué regalo le toca a cada quien? O sea, ¿y esto qué consiste en ponerse así? ¡Ven! Y te va a salir... O sea, le tienes que girar con un... O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Así, pero, así, pero... Hay una ruleta de números, entonces todo esto le tienes que girar al número que te salga. Ah, ¿verdad qué le da? ¡Bastelazo! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Estos gorritos costaron 90 pesos! Lo más padre es que justo me toca el verde y yo traigo sus obras verdes. No sé, ¿coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¿O destino? Yo nunca había tenido barba y se sentía muy... Ay, amigas, te hace falta una depilación. ¡Te la vas a tirar! El arbolito y las luces nos costaron 400 pesos. ¡400 pesos! Este nos costó 40 pesos que lo compré yo. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Y las luces, 190. Sí, y las esferas nos costaron 80 pesos. ¡Qué barato! Los adornos y este papel. ¡30 pesos! ¡Qué barato! Las herramientas pues esas ya las teníamos, así que no las estamos contando. ¡Qué trucazo, ¿no? Y estas también nos costaron 30 pesos. ¡Órale! Pero bueno, ya hay que empezar esta cena, pero primero nos tenemos que cambiar y poner bien navideñas. Nos dice que faltan unos guéteres navideñas. ¿Ustedes qué piensan? ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Listo! Y ahora sí, vamos a empezar a decorar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a cobrar! Nuestro mini arbolito. Me encantan las cosas así chiquititos. ¿Ya viste, Rick? O sea, son esferas brillosas. ¡Sí! ¡Las amo! ¿Qué tal si mejor lo hacemos en el piso? Sí, sí, sí. Sí, ese es que está para la cena. ¡Listo! ¡Ay, ustedes coméntenos qué van a hacer para Navidad! ¿Saben qué nos faltó? ¡La estrella! ¡Ay, nos falta una estrella! Ya no nos alcanzó para la estrella. Hubiéramos sacado una foto de las tres y lo hubiéramos puesto acá. ¡Ay, sí! ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Ay, yo creo que le falta un poquito de este lado, ¿no? ¿Van a cantar? Creo que sí. Los árboles siempre quedan mejor de mí para este de atrás. ¿Ya ve qué? La misma... ¡Anuma sí es cierto! Nada más de donde se ve. ¡Sí! ¡Ahora las luces! ¡Sí! Ay, pósela acá arriba para que sea... A falta de estrella pues tenemos... Oye, pero después las conseguí para adornar todo esto porque son muy grandes. ¡Ay, sí! Y van a destrozar nuestro árbol. Estas quedarías mejor aquí, ¿no? Sí. ¡Por Dios, qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! Ay, como que eso está medio enredado, ¿no? Ay, con cuidado porque te van a romper los poquitos. Sí, ya logré pegar esto. Bueno, vamos a hacerlo más interesante y más navideño y más bonito. ¡Ay, qué chulada! Ya pegamos las cintitas. Ahora sí, vamos a coger nuestro árbol de luces. No, yo creo que nos faltó. Ay, nuestro abuelito. ¿Esto qué? Lo siento, se me fue tendiendo la ropa. ¿Qué tal? Estás muy bonito, ¿no? Ay, yo bien orgullosa. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora... Oye, ¿tienes que cantar algo navideño o no? Sí, la verdad es que... Mi burrito sabanero. ¿Por qué? Mi burrito sabanero en camino de Belén. Mi burrito sabanero. Sí, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bonito está! Vamos con las estampitas. ¡Sí! ¡Ay, qué locos! Qué bonito. Destruí un sticker. ¿Destruyendo algo? O sea, ya lo intenté de dos lados, se los juro. Aquí está. A ver. Ahí va la voz. Ay, de verdad nos... Por déjame ir por donde irme, a mí y a mí. De verdad nos está quedando precioso. Vamos a poner el foco foco al lado de Santa Claus. La verdad es que yo soy medio torpe con las manualidades. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sí. Ay, pero saliendo acá. Aquí también ya salió. ¡Woo! ¡Aquí está! Sí. ¡Ay, que el sol no vaya aquí! ¿Sí? No, arriba, arriba. Con nuestra ya. Ahí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así puedo ser sanda con mi amor. ¡Ay, me encanta lo que lo pusieron un poco aquí! Ahora vamos a poner... Yo digo que sigamos con esto. ¡Ay, son de ositos polares! ¡Y listo! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Y ya decoramos todo. Ahora falta preparar la cena. Tenemos que preparar la cena. ¡Claro! ¿Qué es la Navidad sin cena? Las cerezas. Tuve que comprar porque una cena sin brindis no hay cena. Pero dejémonos de palabras y brindemos por el futuro. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante a la de Francia! ¡Qué finura la de Honduras! La piña. A falta de presupuesto, vamos a brindar con refresito. Y lo más importante, lo más importante... ¡El pavo! ¿A eso llaman pavo? De comerlo, pero me ofende muchísimo. ¡Este es un pollo! ¡Les dije que era un pollo! Pero yo sí me lo ando comiendo ahorita. Es que ya pasan bien la pierna. Es que yo sí hago mi pavo así. ¡Está vivo el pollo! Vamos a preparar el pavo, pollo, pollo, pavo. Pollo, pavo, pavo. Pollo, intento de pavo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto hay que dejarlo acá. Vamos a desaparecer esto. ¡Tarán! El mago enmascarado lo logró de nuevo. Vamos a ponerle las rodajas de piña. Un pollo hawaiano. Es que lo imagino con su playerita así. Y su camisita hawaiana. La faldita. Bueno, yo creo que así ya está bien, ¿no? ¡Qué bonito! Ya sin perecitas. Ya quedó nuestro pavo. Sí, lo vamos a dejar. Y dale con eso. Vamos a esperar que anochezca para poder cenarlo. ¡Brita! Nos vamos a poner más bonitas. Ahorita nos vemos. ¡Basta de estupidez! Ya estamos listas para los regalos. ¡Sí! Y yo aquí perdiendo el tiempo. Y quien le toque el número más alto es en la que va a ir primero. Todo esto va a ser... Todo al azar. Para el pastelazo. Y a quien le toque pastelazo va a tener el mejor regalo. ¡Ay, qué emoción! ¿A quién sí quiero saber el pastelazo? Sí, a mí también. Yo no, la verdad. A mí sí. Ya tenemos aquí la aplicación de dado como pueden ver. Quedamos en que el número más alto es la que primero, ¿ok? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Empieza, empieza. Va, a ver. Y... ¡El 1! No tocará a ti el pastelazo. Tal vez sí, ¿eh? 3, 2, 5. ¡5! A ver, me toca a mí. A ver, le van a tocar 3. ¡3! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Le tocó uno! ¿Es en serio? ¡Ya basta, Freezer! No, es que la primera es la de... O sea, yo presiento que la primera es la que le toca... Ah, no. No nos pasamos bien, pero van por el segundo. A ver, a ver, a ver. Es la segunda empatada. Tercer desempate, yo siento que aquí ya queda. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ahora está empatada con Brenda! A ver, otra vez, ¿verdad? Otra vez. Cuatro, ya la segunda y yo la tercera, ya. Ya, ¿no? Pues sí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, lo vuelvo a hacer, fue para que todo esto sea todo legal. ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Ya, ya, ya! ¡Le tocó primero! ¡Le tocó primero! Pongámosle la chantichis. Adiós más. ¿Otra cucharada? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No! 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 ¡Es el nombre de los partidos! ¡No! 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 ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Eso lo quedó todo el tiempo! ¡Oh, my God! ¿Cómo pasó esto? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Oh, my God! Hay que echarle champi ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Pues ahora vamos a abrirles regalos! A ver, ven, sí, 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 déjate ayudo porque... Mi pestaña Perdóname, perdóname, perdóname ¿Ya? ¿Estás bien? Nadie vio nada ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Porque necesitas los dos ojos para ver qué vas a elegirme Tu cociente intelectual debe ser de 160 Bueno, a mí me tocó el regalo más grande, pero yo lo voy a abrir al último ¿Tú cuál eliges, Bred? No sé, puedes a lo mejor... Ajá, quítalo... No sé por... Ese está vacío, yo creo que... Yo también escuché que ese está vacío ¿Es una ganga? Sí, tiene algo 1, 2, 3, pam No lo he visto, ¿qué es? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No eres celular! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Es una ballenita unicornio? ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un llave! Señor, qué suerte tienen algunos A ver, me toca a mí A ver... El regalo más grande ¡Una! ¡Dos! ¡Chadal! ¡Qué... ¡Ooooh! ¡Ooooh! Yo les dije que esto era una trampa Me va a encantar que ven otra casa ¿Qué comes que adivinas? El feo cumplido Esto se va a poner feo ¿Otro llavero? Pero se acordaron de que es tuya dieta Mira, mazapán sin azúcar Pero bueno, ahora sí vamos con la cena ¡Sí! ¡Qué rico! Pero ya nos vamos a ir a limpiar Porque no podemos cenar así Y tenemos que estar presentando ¡Bellas y guapas! ¡Ahorita nos vemos! ¡Ya vamos a cenar! ¿Pavo pollo o pollo pavo? Lo vamos a sacar del horno ¡Oh! Ya les vais sirviendo sus copitas para brindar Para zurda Es que aquí está el... No, funciona Mira, aquí está el... ¿Qué se pone? Es pechuga No le mientas a un mentiroso ¡Ya vamos a cenar! Pero antes vamos a hacer un brindis ¡Sí! ¡Un brindis por este día tan maravilloso! ¡Yo soy por este año que vamos a estar juntas! ¡Sí! ¡Las amo! ¡Salud! ¡Pero Feliz Navidad a todos ustedes también! ¡Feliz Navidad! ¡Que la pasen increíble! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Feliz Navidad! Y si les gustó el video No olviden darle muchos, muchos likes y amor Y comentar los videos que quieren ver Y todo lo que quieran ¡Los amamos! ¡Activen la campanita de notificaciones! Y compartan con todos, todos, todos sus amigos ¡Los amamos muchísimo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Abrazos!